Por cuatro años formó parte de uno de los más grandes fenómenos musicales infantiles de Hispanoamérica, Parchís. Pero a cambio del éxito y la fama, vivió abusos y explotación laboral. La cantidad de cosas que nos hicieron hacer y que hicimos en plena vorágine de éxito de Parchís, pues era como para haber cobrado cien veces más. Produce un shock en la compañía y en los compañeros. Pues porque estaba poniendo en riesgo un negocio redondo, como era el de Parchís. Solo tres discos marcaron su breve carrera como solista. Alejado de los escenarios, se adaptó a una vida en el anonimato y un matrimonio que duró 27 años. A Eva le hubiera gustado, le hubiera gustado tener críos. Y yo, yo siempre decía, más adelante. Y yo soy una persona, pues a lo mejor muy egoísta y no quería compartir la atención que yo tenía de Eva. Su vida dio un giro dramático al sufrir un accidente automovilístico donde milagrosamente sobrevivió, aunque perdió su brazo izquierdo. El capo se introdujo en el habitáculo del vehículo a modo de guillotina. Me pilló el brazo y se lo llevó. Yo podía haberme quedado llorando en un rincón con la pena, con lo guapo que yo era y con lo famoso. El reencuentro con Parchís lo trajo de vuelta a México tres décadas después. Y aquí, con tan solo dos citas, conoció al amor de su vida. Dando fin a un matrimonio para mudarse a Querétaro, donde vive hoy con su actual pareja. Y al llegar a Barcelona, hablo con Eva y le digo, me he enamorado. Nos hemos visto dos veces personalmente, nos hemos dado cuatro besos. Yo sé que esto crea un conflicto, pero no tengo de otra. Contigo, 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 contigo. Mimi, Mimi. Carretera a Querétaro, 9 de la mañana. Nos vamos a Querétaro, chicos. Y voy a visitar, porque esto no es una entrevista. De verdad que yo a este hombre lo quiero con todo mi corazón. Un gran compañero, un gran amigo. Él nació en España, en la madre patria. Y desde los 12 años que él vino por primera vez a México, pues sí, sí le pasó a gustar, ¿verdad? Y luego, hace un par de años, estuvimos haciendo un proyecto juntos. Y aquí conoció a la que yo sí creo que es el amor de su vida, porque no saben qué bonita relación tienen. Él es integrante de uno de los grupos más emblemáticos de los ochentas a nivel pop internacional. Él además se vestía de rojo en este grupo. Estoy feliz porque él, más que mi amigo, es cuasi hermano. Así que estoy feliz. Ven acá, Laila. Ven acá. Vamos, Laila, esta bendición bellísima. Y yo a agarrar carretera. Así que en un ratito más nos vamos viendo. Bye. Soy Tino. Y mientras llega Mimi, os voy a dar la bienvenida a mi segunda casa. La maravillosa y fantástica Hacienda Viborillas. Coño, Mimi, ¿pero por dónde andáis? Que ya es tarde. Perdón, perdón. Es que ya sabes, Laila se puso como loquita porque quería hacer un poco de pipirri pipí. Ah, que la bendición tenía que echar aguas. Pues aquí os esperamos. Va, no tardéis. Yo con la carretera. Besos. Chao, chao. Bye. Pues ya he hablado con el coche de producción del programa y Mimi llega enseguida. Vamos a ver con qué la agasajamos. Vamos a ver qué le dedicamos para comer, que aquí tienen cosas muy ricas. Sopes de dedo no, a mí me encantan. Tacos de Primer Rip. Ni idea, la verdad que sé. A ver, a ver, a ver. Filete de guachinango a la talla. Esto es muy mexicano, seguro que le va. Yo no tengo ni idea, la verdad. Yo creo que vamos a ir a la pasta, porque la pasta a mí me encanta y es... Apuesta segura, le hacen riquísima aquí la carbonara. O sea que pasta para todos. Va. Vente, Laila. Hacienda Viborillas, Salón Coralillo. Querétaro, Mediodía. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Hacienda Viborillas. Gracias, vengo buscando a Tino. Por supuesto, le está esperando. Vamos pues, Laila, te tienes que portar bien, porque ve que cosa más elegante. Muchas gracias. Ay, qué bonito. Qué cosa más chula. ¡Constantino Fernández! ¡Hombre! ¡Ya ha llegado la arena a los bares! Qué ganas de verte, amigo, qué gusto. ¿Qué bien, y cómo estás? Pues, ahora feliz de verte, ahora feliz de verte. Saluda a tu tío Tino. Dile, hola, Isla. Ya, todas las agüitas bien, ¿tú? Todo perfectamente, viene un poco sacada de onda por el camino, pero qué cosa más bella esto. Pero qué tal el camino, qué tal, ¿bien tú, bien? Muy bien, todo súper bien, pero estoy impactada porque está hermosísimo esto. ¿Qué te parece mi segunda casa? Pues tu segunda casa está bellísima, tú estás bellísimo y pues dame un turno. Vamos a verla. Vamos, vamos, vente, vente. Bueno, pues al ratito que estemos con Lore ya me vas a cortar. ¿Te enseño los vagones, pues? Vamos por los vagones, vamos por los vagones. El pedazo de vagón que llega hasta la tienda y aquí han montado una botica espectacular que te voy a enseñar. A ver, enséñame, está espectacular, es que todo. Espera que te abro para que lo veas. No puedo creerlo. Chicos, vean esto. Todos los productos que ves en los estantes son auténticos, originales. Mira la casa, mira la casa. No, 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 ve nada más esto. Es una pasada. Eh, joventino. Dígame usted, ¿qué la tienda, señorita? Me puede dar, por favor, un poco de crocs a ti, no sé qué es, pero me suena bien. Me puede dar también un lumbus sinum. Te doy lo que quieras, te doy lo que quieras, querida. Pero cóbrame, hijo, cóbrame. No, pues no me da. No, 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 ve este trabajo. Ve este trabajo, ve este trabajo. ¿Qué te parece el bar? Ya me anda, ya me anda por irnos al pasado cuando tenías 12 años. ¿Ya empieza el tercer grado? Empieza el tercer grado, pero mira qué cosa más bonita. Y a los 12 años no podías tomar estas bebidas alcohólicas. A los 12, leche con colacao y poco más. Exactamente, pero bueno, esto es precioso, gracias por verme este tour. Muy bien, pues vamos a arrancar, amigo querido, y vamos a arrancarnos con lo que evidentemente tenemos que hacerlo. Parchís, ustedes se imaginaban que iban a tener este éxito tan maravilloso. Nadie pensaba que Parchís adquiriría los mimbres de éxito, de fama y de popularidad que llegó a alcanzar. ¿Cómo los apoyaron sus papás? Era una oportunidad para sus hijos. Y al segundo paso que dimos, que vieron que gozábamos del cariño del público, que además empezó a entrar algo de dinero y tal, pues felices, felices, felices. Y tan rápido ya era que no podían salir a la calle. No nos dio tiempo a asimilar nada. Mis compañeros de clase me miraban de otra manera. El del grupo este que acaba de salir y tal, y no sé qué. O sea, fue inmediato la aceptación y el éxito que tuvo el grupo. ¿Te buleaban en la escuela? En el colegio yo no tuve episodios de ese tipo, al revés. Ahora sale por la tele, todas las niñas de clase le hacen caso a él, a mí no me pela nadie. O sea que, no, yo en los episodios estos de buleo que comentas, me los encontré en la mili. En la mili sí que me estaban esperando con el cuchillo entre los dientes. Ahora viene el de parchís, a este le vamos a dar. ¿Cómo fue para ustedes llegar a otro continente? El primer viaje a Latinoamérica fue a un año de haber empezado el proyecto de parchís. Seguíamos siendo muy pequeños, yo tenía 13 años y era mayor. El éxito que habíamos tenido en España fue inmenso. Y proyecta en el primer viaje, 15 días de promoción a México y 15 días a Argentina. En México, vamos a, siempre en domingo, reconozco, verás, no tuvimos el jale. La gente no, o sea, no pasó lo mismo que en España. Y en Argentina sí. La rompieron. Desartamos la caja de los truenos, pasa lo mismo que en España y todo funciona muy bien. Tanto es así que los directivos de Musart, que era la compañía de discos que teníamos aquí en México, le dicen al directivo de Belter, vamos a hacer otro siempre en domingo, vamos a hacer un poco de ruido en prensa, en radio y tal, a ver qué es lo que ha pasado. Volvemos una semanita en México. Ya fue el acabose. España, hacíamos un concierto con 5.000 y aquí estábamos actuando en el Estadio Azteca. No les daba miedo ver a 100.000 personas reunidas. ¿Cómo vas a tener miedo de presentarte para 100.000 personas que te quieren, que cantan tus canciones, que te aplauden? Tenías ganas de zambullirte a los brazos del Éxitos. Yo tuve un episodio justamente aquí, en México, en el que teníamos una fila de guaruras, de gente de seguridad. El público desbordó ese cordón, se me tiraron encima y yo caí en unas escaleras con tan mala suerte que se me dislocó el hombro. Y precisamente en la actuación del Estadio Azteca yo salgo con el brazo izquierdo, un cabestrillo, porque se me había salido el hueso del sitio. ¿Hubo romancillo con mi Yola? Pues Yolanda y yo tuvimos algo más que palabras, un par de besos. ¿Sí tuviste romances con las fans y con las mamás de las fans? Más con lo segundo que con lo primero. Yo la primera experiencia que tuve fue con 13 años y fue con una señorita que me sacaba 17. Tenía 29 y yo 12, 12, 13. No sé si sería comparable a un amor adulto que podamos tener hoy, pero fue muy bonito por eso, porque había amor. ¿Ya era fan? No exactamente, pero dejémoslo ahí. Hubo cosas que no estuvieron tan padres, como los manejos de los dineros. Eran nuestros papás los que después de la gira llegaban a la oficina de discos, les daban el talón, un talón que era considerable. Por supuesto. Que nuestros padres no habían visto junto tanto dinero nunca, con lo cual estaban más que satisfechos. Pero con la perspectiva del tiempo, si te das cuenta de que ni se correspondía la cantidad y las horas y la cantidad de cosas que nos hicieron hacer y que hicimos en plena vorágine de éxito de Parchis, pues era como para haber cobrado 100 veces más. Y a los 16 años tú decides irte. ¿Por qué? Pues ya el overol rojo me venía justo. Yo ya tenía, estaba experimentando cosas de acorde a la edad, a los 15, 16 años. Ya estaba, tenía ganas de cantar, pues eso, cosas de acorde con lo que yo estaba sintiendo. Para chicas, pues de mi edad. Y entonces lo del casita en Canadá y el Parchis, pues estaba muy bien, pero tenía ganas de hacer otras cosas. Y lo planteo en la compañía de discos. ¿Y cómo lo tomaron tus compañeros? Se produce un shock en la compañía y en los compañeros. Estaba poniendo en riesgo un negocio redondo, como era el de Parchis. Y que de repente me fuese, les creaba de entrada un conflicto. Ya pasaron casi 40 años. Mi querido Tino, ¿fue la decisión correcta? Indudablemente fue la decisión correcta. Ok. Porque era lo que sentía este. Y a lo mejor, comercialmente, no fue la mejor decisión y seguramente podríamos haber aguantado un par de años. O podríamos haber evolucionado en nuestra música, como hizo Tim Biriche, de hecho. Estás satisfechísimo de lo que hiciste como solista. Pues el primer disco fue disco de oro en España, en México y en Argentina, y el segundo también. Con el tercero ya hubieron otro tipo de problemas, porque la discográfica en España cierra. Y entonces firmo por RCA y cambio el equipo de producción. Son nuevos autores, nuevos músicos, nuevos arreglistas. Y yo no es del trabajo que esté más satisfecho. En mi vida, todas las cosas han sido muy naturales y muy normales. O sea, yo salgo de Parchis porque me hago mayor. Claro. Yo dejo de cantar porque me obligan a irme un año a la mini, a darme barrigazos y a hacer guardias en una garita por la noche. Al cortar, en el mundo del espectáculo, enseguida apareció Luis Miguel. Así es. Y se quedó con esa porción de fama y de éxito. Con ese pedazo del pastel. Es el siguiente vagón. Y si este te ha gustado, aquí grabamos buena parte de volare del videoclip. Sí, 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 lo vi, pero nunca me imaginé que era una cosa así. Oye, pero además todo conservado en un estado... Restaurado. Restaurado, claro, pero impecable, ¿qué? No me digas. Ay, no, 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 no. Parece una silla de parturientas, ¿sí o no? Cosas así, un poco sí, de ginecólogo sí me sentí un poco... Siéntate ahí. Tú no que llevas falda, ¿no? No, exactamente, se me iba a ver absolutamente las joyas de la familia. ¿Es niño o niña? No, 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 no. Así, no, pero aquí miren, banquito, flu, 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 flu. Esto es espectacular, esto es espectacular. Y todo esto, además, me llama mucho la atención porque es original de la época. No es nada más de, ay, tráete un sillón de... No, son piezas originales. O del siglo XIX, no, 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 es del siglo XVIII y piezas originales espectacular. Ve nada más qué cosa más bella. Y aquí también, ¿cómo se rasuraban antes? Con todas las brochas. ¿Tú te imaginas tener que ir a la barbería que te rasuren? Mira, hasta para afilar la navaja, tú. ¿Qué te parece? No, no, qué cosa más bella. Yo encantado, ¿eh? Si alguien supiese, yo me sentaba y venga. Bueno, pero sí saben, ve la barbería, pero antes no podías hacerlo, tú tenías que ir a la barbería. Claro, claro. Porque si no, o si le pedías a tu mujer, tu mujer, si tenías por todo medieval, ¡riájale! Exacto, aprovechaba y ya. Con estas, con estas. Sí, sí, sí. Mira, 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 qué cosas tan monas. Estas son las... Hojas, las hojas. Las hojitas de rasuras. Ajá, que se colocaban ahí, las auténticas de la época. Una belleza, una verdadera belleza. Los pisos me flipan. ¿Y el techo? De verdad, el techo, no, 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 es una cosa, qué cosa más bella. No, me parece espectacular, me parece. Y mira, acá tienes, ya te terminas de rasurar. Te lavas la carita. Te lavas tu carita. Claro. Aquí, me imagino que ponían el calor, aquí las toallitas calientes, y con eso te aguadaban lo que viene a ser el... Y aquí, ¿qué pesarían? El pelo no, cortado, ¿no? No creo. Te cobraban por pelo, por peso de pelo, imagínate. No, 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 está espectacular. Y el bañito. Mira, mira los baúles, todo es increíble, todo es increíble. Una maravilla, es una maravilla. Sí, sí, me gustó mucho. Y el que sigue Mimi es como llegan los vagones, destrozados, y el tío hace todo esto. Ah, o sea, mantuvo un vagón... Tiene un vagón tal cual le llega. Tal cual le llega. Ajá. Ok, ahí vamos a verlo. Hacienda Viborillas, jardín principal. Yo quiero saber qué pasaba por la cabeza de Tino. ¿Qué querías hacer a los 18 años o a los 19 que termina la mili? Por mi carácter, Mimi, nunca he sido una persona de... Oye, no sabrás quién soy yo. Oye, tú no te acuerdas de... Porque yo nunca he utilizado ese tipo de táctica. ¿Por qué? Es verdad. Porque no es mi carácter, porque no es así. A mí cuando me han llamado, pues si he podido, me he prestado, encantado, y qué bien. Pero yo generar una cosa forzada, pues no. Porque yo haya sido... Lo que fue, ya fue. Y ahora tocaba enfrentarse a la vida. Había que trabajar. Y lo que hice fue comprarme un periódico, ver los anuncios clasificados y ver qué es lo que podía hacer. ¿Por qué no intentaste retomar tu carrera de solista? ¿Por qué no ir a tocar puertas? Y no por decir, yo fui el de... Hubo un intento con un amigo en Barcelona, nos sentamos, recién acabado el servicio militar, hicimos unas canciones donde yo tuve parte activa en la composición de alguna letra y nos encontramos a un señor que puso el dinero para que grabásemos en los estudios Mediterráneo, en Ibiza. Unos estudios muy famosos que hoy ya no existen, pero que ahí ha ido a grabar Luis Miguel y gente muy conocida. Pero sin embargo, el señor que nos dio el dinero para la grabación, ya no tuvo tampoco para la fabricación ni para la promoción. O sea, se le acabó el grifo ahí. Era un sello independiente que se dedicaba a la importación y a la exportación de discos, pero no era una discográfica al uso. Con lo cual se le acabaron los recursos y ahí murió el intento. Y yo encontré en ese anuncio de clasificados una empresa en la que me dieron la oportunidad de empezar a trabajar. Y estuve un montón de años. Conocí a la que fue mi mujer durante 27 años, a Eva. Ella era secretaria de esa empresa. ¿Y tú qué hacías en esa empresa? Yo empecé por lo más bajo. O sea, empezando a vender productos, homenaje de hogar, editoriales, en fin, de todo. Y poco a poco fui escalando posiciones con los años. El jefe montó la base logística en Murcia. Nos llevó a los más representativos de la compañía a tomar posiciones de dirección allí en la base logística. Y estuvimos un año hasta que tengo el accidente. Me parece loquísimo que te hayas dedicado a ser, como decimos aquí en México, un godín. A trabajar en el corporativismo y haber dejado la música. ¿La extrañaste en todo ese tiempo? Siempre. Siempre. Sí. Cuando te pica el bichito del artisteo, pues no te abandona nunca. Yo si hubiese tenido noticias que Raúl Velasco en una misión en directo lanzó la propuesta al aire. ¿Dónde está Tino? ¿Dónde está? Porque este chico, al poco de haber acabado la mili, pues si me hubiese llegado la propuesta hubiese venido nadando. Pero no me llegó nunca, Mimi. ¿No te dio miedo? ¿Te daba miedo ir a tocar una puerta y que te dijeran que no? Pues no sé si por miedo, insisto. Es un poco el carácter mío, el carácter de mi padre. Somos personas muy pragmáticas, que me ha venido muy bien en la vida ser así. La música la traes adentro. ¿Tú sabías que en algún momento la ibas a retomar? Yo recuerdo perfectamente ver actuaciones de Alejandro Sanz y decir, hostia, podía estar yo ahí, coño, salvando las instancias. Ojalá Dios o las musas me hubiesen bendecido con la genialidad que tiene Alejandro para componer. Yo lo veía ahí y decía, hostia, si yo hubiera continuado, joder, podría estar haciendo eso, ¿no? Que tanto me apasiona y me gusta. Pero no tenía ninguna garantía de que eso fuese a pasar. De hecho, cuando llega la gente de Inédit con la propuesta del documental, lo primero que les dije, que os habéis fumado, que os habéis comido, que os ha sentado mal, macho. ¿Cómo? ¿Parchís ahora? ¿A quién le va a interesar 40 años después? Que sí, que yo, mis hijos en la guardería, la profesora les pone el cumpleaños y el twist y no sé qué. Y fíjate que nos convenció a todos, que esa era otra. Porque tuvimos en este lapso de 40 años en el desierto musical varias propuestas de reencuentros. Venía el reencuentro de Timbiriche, el enésimo de menudo. Así es, así es. Todo el mundo se reencontraba y claro, hubieron algunos avispados que, coño, y parchís, ¿por qué no? Por alguna razón no sé de esto del reencuentro. Que la ilusión y las ganas siempre están hasta que la pandemia nos acabó de arruinar la puesta en escena. Hacienda Viborillas. Vagón, comedor, Querétaro. Hola. Mimi. ¿Cómo está? Mucho gusto, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué era esto, capitán? Estos vagones eran carros comedores. Era donde se proporcionaba la alimentación en los viajes largos para los pasajeros. Esta área donde estamos era el área de los comensales. Desde aquí estaban las mesas, en entrada había un recibidor con dos bancas, dos sillones para que se les fuera asignando su comida. Y aquí había lugar para 40 personas, para sus mesas y para que los pudieran atender los meseros. Hasta aquí llegaba el área de comensales. De esta área, que está aquí delimitada, esto era la cocina. Y había otra división, aquí exactamente donde se aprecia esta puerta, que era el área de la cocina. Y aquí se preparaban los alimentos y de aquí salían para atenderse a las personas. Pues estamos hablando de muchísima historia, capitán. Muchísimos años. Cuando los ferrocarriles se modernizaron y los trenes de largas distancias llevaban carro comedor y un carro bar o club. Para que la gente, antes de que llegara el comedor, si estaba lleno, se entretuvieran, luego les asignaban su lugar y ya pasaban. Y luego terminaban de comer y también pasaban al carro club para seguir chupando. Muchas gracias por la información. Muchas gracias, capitán. Gracias. Gracias, hasta luego. Así es como los reciben. Y así es como los dejan. Espectacular, espectacular. Pero lo que más me gusta aquí no es que mantienen la historia. Hacienda Viborillas, jardín principal. Conociste a Eva en esta empresa. Estuvieron 27 años juntos. Ajá. ¿Por qué no tuvieron hijos? A Eva le hubiera gustado. Le hubiera gustado tener críos. Y yo... Yo siempre decía... Más adelante. Esperamos un poco, más adelante, más adelante. Hasta que llegó un momento en que era algo que tenía que ser inminente porque el cuerpo no daba para más. Y entonces yo le dije, digo, tenemos algo que funciona, que va bien y introducir un factor que todo el mundo te dice que es apasionante, maravilloso. Mi hermana mayor tiene nueve críos. ¡Qué bárbaro! O sea que nosotros en casa teníamos fin de semana así, fin de semana también, o unos u otros. Pero no es lo mismo, porque llegaban el sábado por la mañana y el domingo por la tarde volvían para casa. Yo soy una persona, pues a lo mejor muy egoísta y no quería compartir la atención que yo tenía de Eva. Que yo sabía que si iba a llegar un crío, yo iba a ser el primero en que ni Eva ni mi madre iba a ser el niño. Me resistía hasta el momento en el que, en una revisión ginecológica, le dijeron, pues habría que hacer algo con los ovarios, porque hay aquí una cosa, un cuerpo extraño y tal. Fuimos a parar a un ginecólogo de comunidades también y el tipo nos dijo, tenéis tiempo. Si queréis encargar al niño, tenéis tiempo. Y yo le digo, le quitas lo que tenga y lo que está jodiendo ya. O sea, ya estás tardando. Y entonces, bueno, pues la tuvieron que intervenir, le hicieron una histerectomía y entonces ya era materialmente imposible. ¿Alguna vez te lo he hecho en cara, Eva? Nunca. 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 Ahora, me dijo, ni se te ocurra que yo me entere que has tenido hijos por ahí. Tenemos que tocar esta parte, el accidente. ¿Cómo fue ese accidente? Estaba trabajando en Murcia. Todo lo que te voy a explicar es lo que me cuentan, pues Eva y mis padres, que relató el tipo con el que yo choco. Porque él venía en una furgoneta y solamente tuvo una fractura de rodilla, pero uno perdió la conciencia. Y dice que él iba con su furgoneta y que delante llevaba un coche que no se mantenía en su carril. Y el tipo pues iba invadiendo, o sea, no conducía bien. Y llegó una intersección. Esto era una salida, tú sales, te paras, te frenas, no viene nadie y cruzas. Y este tipo, con el que yo choco, dice que el tipo se sale y en vez de hacer el stop, continúa. Y yo venía de frente, yo venía del otro lado. Invado el carril contrario y me topo con el que venía detrás, que era esta furgoneta. Yo tuve la desgracia, Mimi, de que mi capó, no sé cómo se llame aquí el capó del coche. Sí, sí, el techo del coche. Pero no el techo, sino el del motor, el que cubre el motor. Ah, claro, claro, el top, no, 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 el capó del coche, claro. El capó. Sí, sí, sí. El capó se introdujo en el habitáculo del vehículo a modo de guillotina. Y entonces yo hice el acto reflejo con la izquierda, así de susto de taparme. Y menos mal que no me pilló el cuello, no me pilló la cabeza, me pilló el brazo y se lo llevó. En ese momento el brazo estaba en el suelo, ya no estaba ni en el coche siquiera. El tipo que ha ocasionado todo esto saltándose el stop ve el accidente, ve la colisión y se da la fuga. Además de esto, que es lo más aparatoso, sufro un traumatismo craneoencefálico severo y pierdo la consciencia absolutamente. Yo ya no recuerdo nada. Yo un día me despierto en el hospital. Pues qué lindura. Y me falta el brazo. Un mes después de que pase el accidente, te enteras de que habías perdido el brazo. ¿Quién te lo dijo? Mi padre. Tenía aquí un apósito de vendas y de tal. Y el primer flash que yo tengo es mi padre diciéndome, oye, te ha quedado muy bien, te ha quedado unas vendas, además lo han cosido todo cerradito, bien. Y no sabía de qué me hablaba. Yo no sabía qué me estaba contando. Todavía no era consciente de la pérdida del brazo. Yo estaba bien. Y eso es lo que mi padre me quería transmitir. Aquí estás, aquí te tenemos. ¿Te enojaste? Cuando soy más consciente, sí me enfadé. Me enfadé. Me enfadé. Y a día de hoy, tengo mis reproches. Que afortunadamente lo puedo explicar, puedo disfrutar de una maravillosa ensalada y una charla cojonuda contigo. Y que podía haber sido mucho peor. Podíamos no estar y nunca acudí a terapia. O sea, lo que sí hice fue ir a rehabilitación. No es lo mismo atarse los cordones del zapato con una mano que con dos, obviamente. Y entonces, pues, primero, antes de eso, sufrimos la desilusión de la imposibilidad de reimplantar el miembro. Había tantísimo desgarro que no se podía porque iba a ser un peso muerto. No iba a poder tener un vaso en la mano. Y iba a ser una cuestión estética. Creo que ellos, sabiamente, yo doy gracias a eso, decidieron amputar. Pero luego se planteó la posibilidad de reimplantar un brazo... Una prótesis. Una prótesis, efectivamente. Y aquí tuvimos lo mismo. El arco de palanca es muy cortito. Además, para sujetarlo iba a tener unos correajes ahí y tal. O sea, y otra vez, la falta de movilidad y de practicidad. No iba a poder hacer nada más que acomodar. Yo me acuerdo que le decía al terapeuta, ¿cuánto crees que voy a tardar en volver a...? Porque yo tenía una moto. Tenía una A600. Me gustaba mucho la moto. Me dice, tú preocúpate de cortarte la carne, capullo, y déjate de motos. Así. Te preocupas de despeinarte, de lavarte los días, claro. Y bueno, pues eso. Fui aprendiendo cositas que me ayudan. Yo podía haberme quedado llorando en un rincón, con la pena, con lo guapo que yo era y con lo famoso. Pero no es alternativa, señores. La vida es tan, 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 tan sorprendente, tan mágica y tan bella, que hay que vivirla. ¡Suscríbete! Incorpora la luz de su vida. Mi Alexa preciosa, esta mujer te cambia la vida. Porque resulta que Timinski viene con Parchis, viene a los ensayos de gira. Tenemos que venir un mes antes. Necesitábamos ensayos, coreográficos, vocales, porque llevamos 40 años sin estar delante de las cámaras. ¿Qué pasa? Que ahora en la sociedad en la que nos movemos las redes sociales son muy importantes que me dicen desde GiraTour es conveniente que te abras un perfil porque tienes que estar en contacto con los fans y tal y cual. Y me lo abro y oh sorpresa me llega una felicitación de Alexa. Me llamó mucho la atención de que era colega, de que era artista también. Yolanda que radica aquí en México desde que se quedó le digo oye tú te sonará Alexa de los fabulosos 90 y tal y bueno hombre si es una artistaza que es mamá tiene tres niños tal no sé qué y yo le amablemente le contesté. La primera presentación de GiraTour fue en Monterrey el 29 o el 27 de septiembre. Y entonces venimos justo un mes antes y coincide de que Lore, Alexa, cumple años el 10. Y era un pretexto maravilloso para invitarla a cenar. Y tú vives en Querétaro. Así es. ¿Eras fan de chiquita de Parchís? Yo veía todas las películas de Parchís porque a mí me tocó no verlos los programas. Cuando me entero que vienen a la gira a México, híjole, yo dije que belleza. Ella estaba para el 10 de septiembre en México, en la ciudad de México. Le dije te invité a cenar y celebramos tu cumpleaños. Y nos dimos dos besos de bienvenida, mejilla y cuando acabamos la cena hubo magia, se produjo un clic, hubo un reconocimiento de almas. Algo movió dentro de ti. ¿A ti te pasó lo mismo? Me gustó, es que es guapísimo. Pero hasta ahí, o sea, yo no veía más allá de, va a ser un gran amigo. Tú seguías casado con Eva y cómo manejas ese conflicto emocional de decir, me encantó esta chava, pero yo tengo una relación de 27 años. Que yo quería constatar todo lo que había vivido esa noche en esa cena de cumpleaños. Antes de volver a España quería tener una mini certeza, algo. Me dice, ven a ver el ensayo general. Y me dijo que no, me dijo que no. Y yo le insistía. Me dice, oye, ¿qué te parece con toda esta problemática de la distancia, Querétaro, igual, si me acompaña mi hermana? Vino con la hermana, maravillosa, Leda. Nos fuimos a cenar. Cuando llegan, dos besos. Cenábamos muy bien, muy bien, muy bien. Y cuando me dejan en el hotel, otros dos besos y ya. Pero yo ya lo tenía claro. Y al llegar a Barcelona, hablo con Eva. Y le digo, me he enamorado. Nos hemos visto dos veces, personalmente. Y nos hemos dado cuatro besos. Cuatro besos. Y ya, yo sé que esto es un... crea un conflicto. Pero no tengo de otra, Eva. ¿Y qué le contesta Eva? Se queda súper sorprendida. Me dice que no me precipite, que... pues que ha pasado muy poco tiempo y hay muy poca información como para dar un paso tan arriesgado. Y yo le digo que soy consciente. Estamos en contacto, él en España, yo en México. Y de repente me dice, hablé con Eva. Tenía miedo, porque él estaba cortando algo que llevaba 27 años. Y cuando yo le dije, oye, pero estás arriesgando el todo. O sea, y si no cumplo yo con tu expectativa de mujer. Si no cumples tú con la mía. O sea, entonces, algo que me dijo Tino y que me gustó mucho fue... Algo que me acabo de dar cuenta es de que, aunque no funcionáramos tú y yo, ya me di cuenta que aquí ya no tengo que estar. Es una relación que también ya había caído. Mi matrimonio con Eva ha sido un buen matrimonio. Nunca discutimos, nunca tuvimos una palabra más alta que la otra. Lamentablemente tampoco supimos regar todos los días, pues, nuestro amor y nuestra pasión. Y se fue diluyendo. Y por eso, cuando yo conozco a Lore, me cambia la cara, me cambia el corazón, me cambia la vida. Me presenta a los críos que ya habíamos tenido alguna videoconferencia. Y Gonzalo, el pequeño, me había dicho, hombre, ¿estás enamorado de mi mamá y tal? Y yo, pues sí. Total, que cenamos. Y a la hora de marcharme, de llevarme al hotel, empieza a decir, Max, el mayor, ¿y para qué se va a ir a un hotel? ¿Para qué vais a gastar? Pues ya estamos aquí en la mesa, vamos a compartir los alimentos, pero estábamos platicando de la familia. ¿Así es? ¿Qué te parece? Me urge ya que se casen para poder venir a la casa, que ya... Pasaremos a ver la capillita, que es muy chula. Sí, sí, sí. Y empiezas a convivir con tres chavos que si bien tienen a su papá adorable y precioso, Alonso, pues es tu familia y son un poco tus hijos, porque ya están, son tus hijos, están viviendo en esa casa. Y entra a una casa con tres hijos, dos perros, pues imagínate, la casa está de cabeza. ¿Cómo fue para adaptarte a una familia? Fue todo un cambio, pero la verdad es que ha sido muy fácil. Que a tres meses de empezar juntos, cae pandemia, tienes tres meses viviendo juntos y de repente se encierran a cal y canto adentro de una casa 24 horas. Se dejó de giratur, una buena fuente de ingresos con la que yo contaba y de repente eso desaparece, porque se paraliza como en todo el mundo del espectáculo y nos vemos sometidos a estar 48 horas. ¿Qué viste de él que no te gustara en esta pandemia? Mira, es terco. ¿Ok? Es terco, pero la terquedad lo lleva donde está. Entonces de repente, este, ¿no? O sea, hemos tenido que, dos culturas también platicar. Es verdad, es lo que decíamos, claro. Somos diferentes en muchas cosas, que a pesar de que hablamos el mismo idioma, español, tenemos nada que ver. Nada que ver en España. ¿No? Entonces, hemos tenido que, con mucha comunicación, tener que adaptarnos en muchas cosas. Y encerrarte. Y yo le digo, Lorena, no me fastidies, que no, no. Parecía que le hubiese mentado la madre, que se yo, porque aquí fastidies, se ve que es muy fuerte y ahí en España es, no me chingues. Exacto. Pues como esas hay, un montón. ¿Tú qué viste de Lore que hayas dicho, esta no me la esperaba? Lorena es muy desorganizada. No sabe nunca dónde tiene los calzones. Ok. O la blusa, o el paquete de tabaco. Tendrías que ver mi closet, están todas las cosas almacenadas ahí y es muy desorganizadilla. Pero, sin embargo, es muy libre. Eso le da un nuevo contexto a la situación que yo no había, me había parado a reflexionar y que he aprendido con ella. Y yo quiero saber del proyecto musical. Alexa y Tino, de repente también en pandemia, inició una nueva carrera para ustedes. Lore estaba con su proyecto, con su grupo. Nosotros estábamos con giratura y, por favor, empezad, eh. Sí, provechito. ¿Qué hacemos? Será porque te amo para festejar nuestro aniversario de primer año, pues encerrados, guardaditos en casita y lo hicimos con el celular, en notas de voz. La gente podrá ver Será porque te amo en nuestro canal de YouTube y quedó espectacular y a la gente le encantó. Entonces, ahí fue como la partida, mi amigo. Que al momento que la gente quiere ver a este proyecto ya consolidado como un dúo, pues decimos, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y viene Polare. Que le salió también preciosa y que se hicieron tomas en esta hacienda. Así es, así es. Un brindis, chicas. Un brindis por estos reencuentros, estas historias. Es que me dices que si no lo veo. Por este programa. Gracias. Que lo pueda ver muchos, 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 muchos fines de semana. Sin duda, sin duda sí será y con ustedes más. Y el éxito que yo le he deseado a Tino y a Alexa como pareja en la parte profesional, saben lo que los quiero. Y yo brindo por eso. Brindamos por eso. Por la felicidad, por el amor, chicos. Igual. Por la felicidad. Por la vida. Pero para cerrar este programa, ¿qué diría en tu epitaphia? ¿Qué te gustaría que dijera cuando Lore ya no esté? ¿Qué te gustaría que dijera tu epitaphia? Soy y fui una vez, Fénix. ¿Y el tuyo, Tino? Aquí yace un hombre que fue inmensamente feliz. Pues con estas palabras, con estas palabras bonitas, esperanzadoras y diciéndole a la gente que se puede, nos vamos a despedir. Gracias, los quiero. Y pues ya saben, si ustedes quieren tener amor, pues hay que echarle voluntad y encontrarse un guapo como Tino o una guapa como Alexa. Gracias, chicos, todo el éxito. Y salud, salud. Gracias, nos vemos al próximo. Al público de México. Chao. Gracias, Querétaro. Mimí está contigo para lo que sientes y si estás con ella será para siempre. Mimí contigo, 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 Mimí contigo, contigo, contigo. Mimí, mimí. Hemos llegado al final. Espero que todos vosotros hayáis disfrutado tanto como yo, porque me lo he pasado muy bien, teta, como dicen en España. El programa es fantástico y lo vais a disfrutar un montón. Espero que por lo menos tanto, tanto como yo. Os deseo todo el amor del mundo y nos vemos pronto. Chao. Híjole, pues qué emoción. Me voy muy contenta de esta plática que tuvimos, donde conocimos a este personaje mucho más allá del cantante, del sex symbol, del artista. Conocimos al ser humano, a un ser humano valiente que se atreve a todo, que se atrevió a dejar una vida entera por corretear el amor y por venir a cumplir un sueño. Laila y yo nos vamos de aquí un poquito enamoradas. Y estoy feliz. Gracias. Gracias por acompañarnos. Vámonos, gorda. Vámonos, gorda. Mañana. Me intervino el teléfono, me seguía, me tenía guaruras. Lo metí tres veces a la cárcel por maltrato, que yo ahí me iba a morir. Y tocas fondo. O sea, yo toqué fondo. Fondo de quererme suicidar. Y yo decía, ahorita vengo, voy a salir con Agustín, ¿verdad? Le digo, sí, hija, voy a salir con Agustín. Se disfrazaban y nos seguían. No, no es cierto. Mamá, es que podría ser nuestro hermano. Yo en cine no me encueré, mi nena. Me encueré en Playboy hasta cuando tenía 52 años. Y dije, es una manera de ser libre de nuevo. Mimí está contigo para lo que sientes. Y si estás con ella, será para siempre. Mimí contigo, contigo, contigo. Mimí contigo, contigo, contigo. Mimí. Mimí.